Grabando. Ok. Ahora, lo primero que vamos a hacer, niños, es aquí en el lado derecho. Vamos a buscar el protoboard. ¿Dónde está nuestro protoboard? Vamos a agarrar una pequeñita. Esta que dice placa de pruebas pequeña. Le voy a dar clic y la voy a arrastrar por acá. Para que ustedes vean, es una pequeñita. Es esta que vamos a utilizar acá. Esta vamos a utilizar. ¿Sale? Vamos a utilizar esta placa de pruebas. Ok. Y voy a buscar una batería. Voy a buscar una batería. Por aquí vamos a buscar una batería. La batería normal. Esta de acá. Esta la vamos a utilizar, pero vean. No la vamos a poner horizontal. La vamos a poner de manera vertical. Así que la voy a ir girando. Ahí está. Ya la giramos. ¿Sale? Ya la giramos. Ahora, ya que la giramos, voy a jalar un cablecito. Si lo va a dejar. Si lo va a dejar para hacer tarea, yo no voy a poder porque es que yo no tengo casi todos esos que tiene usted. Sí. Ah, pero lo tienes que dar aquí donde dice componentes. Todos. Todos. Aquí donde dice todos. Ah. Tú lo vas a tener aquí donde dice básico. No, le van a dar donde dice todos. Y ahí van a salir un montón de cosas. ¿Sale? Bueno. Ok. Ok. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto, esta tablita que vemos aquí, el protoboard, vamos a dirigirnos aquí donde está la, donde está el negativo y pues lo vamos a conectar al negativo, ¿no? Para que tengamos ya nuestro cable negativo por acá conectado. Y aquí lo procedemos a conectar. Lo vamos a poner negro porque es un cablecito negro para indicar que este es el negativo y el positivo lo vamos a poner un poquito más acá arriba. Lo vamos a cruzar un poquito acá abajo. ¿Sale? Y lo conectamos acá y le cambiamos de color el cable, se lo ponemos de color rojo. Ahí está. Eso es lo primero que van a hacer ustedes. ¿Sale? Ya puse yo mi batería, ya puse mi cable de rojo, ya puse mi cable negro, ya puse aquí mi protoboard o mi placa de pruebas. Y ahora vamos a empezar con todo, 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 todas las conexiones. ¿Sale? Todas las conexiones que tenemos que realizar. Vean, para que funcione esto, niños, para que funcione esto, vamos a buscar, vamos a buscar hasta acá abajo, vamos a ir buscando un componente electrónico que se llama NE555. O que diga 555. Miren, aquí está. Dice temporizador. Este color, este color negrito. Dice temporizador. Yo le voy a dar clic a ese temporizador y la voy a colocar más o menos en medio, a la altura de la mitad. Vamos a ir por acá. ¿Sale? La vamos a poner más o menos por acá. Por acá, para que nos dé espacio de poner otras cosas. ¿Sale? Y me voy a acercar para que vean ustedes cómo se ve. ¿Sale? Se va a ver más o menos así. Ok. Ahí está. Y si se dan cuenta ustedes, si se dan cuenta ustedes, yo me voy a ir acercando. Yo me voy a ir acercando para que vean ustedes cuántos pines tiene. ¿Cuántos pines tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tiene ocho patitas u ocho pines. ¿Ok? Ocho patitas u ocho pines. Como quieran llamarle. Patitas o pines. Vamos a llamarle pines. ¿Sale? Tiene ocho pines. El primer pin, ¿Cómo se llama? Tierra. ¿Ok? El primer pin se llama tierra. El segundo pin. Bueno, a ver, le pasa aquí. A ver, ¿Sí me están viendo, niños? Sí, creo que... ¿Te puedo compartir? Sí, profe, sí nos vemos. Ahí está, perdón. Si podemos. El primero se llama tierra. Había dejado de compartir, ¿Verdad? El señor no. No, sigue compartiendo, profe. Ah, bueno. El segundo se llama desencadenador. El tercero se llama salida. El cuarto, restablecer. El quinto, voltaje de control. El, bueno, o sea, el sexto sería umbral. El séptimo, descarga. Y el octavo, potencia. ¿Ok? Lo que lo puedo dejar en chiquito es que no lo vi porque estaba haciendo lo de Tinkercut y no me aparecía en la reunión, solo los escuchaba. Ok, ahí está. Tom, ahí está conectado. ¿Sale? Ahí está conectado, está puesto. Este se llama 555. ¿Sale? Se llama 555. Por aquí creo que movimos tantito este para que, a ver, vamos a moverlo tantito. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos esto, fíjense bien, una vez que tenemos esto, aquí donde está el puntito negro, fíjense bien, el puntito blanco, perdón, aquí donde está el puntito blanco, ¿Sale? Vamos a agarrar un cablecito de acá y lo vamos a mandar a negativo. O sea, el primer cablecito de esta fila la vamos a mandar a negativo, donde dice tierra. ¿Sale? Y le vamos a cambiar el color, pues un color negro. Ahí está. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Sale? Es lo primero que vamos a hacer. Listo. El primerito ya lo conectamos. ¿Ok? Ya lo conectamos. El segundo, el segundo cable que vamos a conectar es del otro extremo. Fíjense bien. ¿Dónde está el otro extremo? Este de acá. ¿Sale? Este de acá o este punto de acá lo vamos a conectar al rojo. Le vamos a poner aquí color rojo. Ahí está. Eso es lo primero que vamos a conectar. Así como está. ¿Sale? Eso es lo primero que van a hacer. ¿Sale? La primera que dice tierra va negativo y del otro lado lo mandamos a positivo. ¿Sale? Ese es lo primerito que vamos a hacer. Y ahora vean una parte muy importante. Como no tiene conexión del otro lado más que en estas líneas, le vamos a mandar toda la corriente también para este lado. Entonces lo vamos a hacer con el puente que hicimos la otra vez. ¿Sale? Ese puente lo podemos hacer así. Unimos el negativo con el negativo. Y unimos el positivo con el positivo. Listo. ¿Ok? Positivo y positivo, negativo y negativo. Ahora, quiero que presten mucha atención. El segundo cablecito, la segunda patita de este micro, bueno, este controladorcito que tenemos acá que se llama temporizador. La segunda patita la voy a sacar de acá. Tengo el número de mi amigo hecho. Ok. Lo vamos a mover acá. ¿Sale? Lo vamos a mover a este lado. Vamos a mover a este lado. Y de este lado, yo voy a moverlo para acá. Fíjense bien. Estoy dejando dos huequitos acá. Estoy dejando dos huequitos acá. Y después, voy a agarrar hasta acá arriba, otro cablecito. Y lo voy a colocar, fíjense bien, donde lo estoy conectando. Lo voy a conectar en la patita número 6. ¿Sale? O sea, estoy conectando el 2. Va para acá, va para acá. Y lo muevo al 6. Acuérdense, las patitas se cuentan a partir de este puntito blanco. 1, 2, 3, 4. Luego del otro lado, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Quién estoy conectando? Estoy conectando la patita 2. La estoy conectando a la patita 6. Ok. Estoy conectando la patita 2 a la patita 6. Ahí está. Eso es lo que tenemos conectado hasta ahorita. No, 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 no. No puedo dejar así. Los escucho, díganme. Me estoy botando la batería. ¿Alguna duda, niños, hasta ahorita? Por ahí, creo Katia. ¿Me habló Katia? ¿Escribió algo, Katia? Lo voy a dejar ahí porque necesito agarrar a alguien y hacerlo. Ok, se los dejo aquí. Me dicen, si los que estén haciéndolo, me dicen para que, si lo vamos a dejar aquí y me digan si ya lo tienen conectado. Yo lo voy a hacer, profe. Ok. Ahí creo que Katia es la que está, está haciéndolo. Katia. Sí. Profe, nos van a tiempo para hacerlo, por favor. Ok, muy bien. Profe, yo acabo de entrar, vamos a dibujar eso, ¿verdad? No, lo van a hacer en su computadora, pero primero. Yo no tengo computadora. Y, entonces, lo primero que vamos a hacer, ahí, este, Dayan, inténtalo hacer ahí en su cuaderno. Inténtalo hacer en su cuaderno. Profe, donde dice todos, ¿cuál de todas las protoboas voy a agarrar? La placa pequeña, la que dice placa de prueba pequeña. Profe, lo voy a dibujar como está ahí. Así es, Dayan. Ok. Ah, ya la vi, previa. Ahí está para que lo vean. Gracias. ¿Cómo es que aparece en YouTube? En YouTube aparece como Oficimab. Oficimab. Oficimab, con T al final. Oficimab. Oficimab, con T al final. Bueno, mientras van Haciendo esa parte Yo voy a ir buscando un capacitor Por este lado, voy a ir buscando Un capacitor, a ver si encontramos un capacitor Por acá Voy a buscar un capacitor Voy a buscar Por acá arriba, a ver si encontramos un capacitor Aquí está, miren, voy a agarrar este capacitor Que está acá, que dice condensador Polarizado, dice Yo voy a agarrar este condensador Polarizado, le voy a dar click Y lo voy a poner más o menos Por acá Ok, vamos a ponerlo más o menos Por acá Ok, ahí voy a poner ese condensador Este, polarizado Y acá arribita Acá arribita Niños Acá arribita Me sale Unos datos Que tengo que colocarle Yo le voy a poner aquí Este, donde dice Capacitancia Yo le voy a poner un valor de 10 Y donde dice Este símbolo Que ven ustedes aquí Lo voy a dejar así como está Y aquí nada más Le voy a dar 25 Y le voy a quitar esto Y voy a poner 25 25 Ahí está Entonces nada más Voy a modificar A este, donde dice Capacitancia Le doy 10 Y aquí donde dice Voltaje Le doy 25 Eso es lo que estoy haciendo ¿Sale? Y lo dejo así como está Y ahorita les digo Cómo lo vamos a conectar ¿Sale? Profe Lo puedo hacer En una hoja blanca Es que en mi cuaderno No me cabe Sí, está bien Está bien Un cuaderno ¿Ya tienen esta parte? Profe ¿Cuánto le vamos a poner Al condensador? ¿Cuánto le vamos a poner? Acá 10 Y acá 25 Acá 10 Y acá 25 ¿Cuánto le vamos a poner? ¿Cuánto le vamos a poner? ¿Cómo van? Yo ya lo hice Yo igual Ok, cuando estén aquí Cuando estén aquí En esta parte de acá, ¿sale? Donde la última patita Esta patita, aquí donde conectaron este capacitor Si ustedes le dan clic en las patitas Uno dice negativo y el otro dice positivo ¿Sale? Aquí donde dice negativo nos vamos a ir hasta el último punto Y lo vamos a conectar al negativo Y le cambiamos el color del cable negro ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer con esta patita ¿Sale? Se la vamos a poner en negativo ¿Sale? Y aquí en la que dice positivo De la otra patita Se la vamos a agarrar la patita Aquí en esta parte de acá voy a sacar un cablecito Y lo voy a conectar acá ¿Sale? De aquí lo conecto Acá, donde se unen estos tres cablecitos ¿Sale? Aquí donde se unen estos cablecitos yo lo voy a poner acá ¿Sale? Este lo voy a mover por acá Así como está ¿Sale? Cuando lo tengas Vengan, me dicen Solamente tienen que mover la patita negativa Es un negativo Y la otra que dice positiva Lo estamos mandando donde se unen los tres cablecitos ¿Sale? Bueno, Alisson, muy bien, muy bien El chiste es que ustedes lo empiecen a realizar Para que ven agarrando práctica ¿Cómo vamos, Emilio? Bien Bueno Bueno Bueno, muy bien, muy bien 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 Ya, Braulio Ya, Braulio ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Díganme ¿Los escucho? Ya lo dice como usted dijo Qué bueno, Katia Muchas, muy bien Muchas felicidades Van bien, van bien, van bien Bueno Si van, van ustedes más o menos por acá Ya más o menos tienen algunos cablecitos ahí conectados Ahora vamos a hacer algo muy, muy sencillo ¿Sale? Vamos a agregar dos LEDs Los que ustedes quieran El color que quieran ponerle ¿Sale? Yo voy a agregar dos LEDs Y ustedes también van a agregar dos LEDs ¿Sale? Esos dos LEDs Los voy a, voy a buscar primero Voy a buscar ahí los LEDs Voy a ponerme dos LEDs Aquí tengo uno Se lo voy a poner más o menos por acá Lo deje muy para allá Voy a ponerme por acá más o menos Pongo aquí el LED Y el otro lo voy a poner por acá ¿Sale? Ahí está Yo voy a elegir uno de color azul Ustedes no sé cuál van a elegir Yo voy a elegir así como si fuera una sirena de policía Uno rojo y uno azul ¿Sale? Es lo que voy a hacer ¿Este o este? El redondito Este de acá Este de acá Aquí le van a poner 10 Y aquí le van a poner 25 Aquí 10 Y aquí 25 Gracias Ok Aquí 10 Y aquí 25 Profe Yo lo sigo al paso Ya lo, ya lo completé Los LEDs Oh, muy bien Muy bien, muy bien Póngale los colores que quieran ¿Sale? En este caso aquí pusimos rojo Y aquí pusimos este azul Yo puse lo mismo Porque me gustan igual Ok, muy bien, muy bien Entonces vamos a hacer lo siguiente Como, acuérdense que si ya conectamos Si ya conectamos Este Nuestros LEDs Lógicamente para proteger nuestros LEDs Tenemos que ponerle también resistencia ¿Verdad? Entonces voy a colocar este dos resistencias Una para cada LED ¿Sale? Una para cada LED Voy a poner aquí Y la vamos a hacer girar Porque la vamos a poner de manera horizontal Y los valores Van a ser de 300 Aquí le van a poner ustedes 300 300 Y aquí le van a mover donde dice K Le van a quitar la K Y le van a poner nada más el símbolo de Ohm ¿Sale? Nada más para que quede así ¿Verdad? 300 Ohms Va a quedar la colita de color naranja Negro Marrón Naranja Negro Marrón Marrón o café ¿Sale? Naranja Negro Café ¿Sale? Esa es de 300 Bueno, 330 pónganle Para que nos aguante un poquito más 330 Así para que quede Naranja Naranja Café 330 Sí, profe A mí me pareció Naranja Naranja Café Muy bien ¿Y dónde la vamos a poner? Esta La primera Podemos poner esta Por ejemplo Vamos a ponerla en la patita En la segunda patita Aquí en la patita Donde dice ánodo Me voy a acercar Aquí donde dice ánodo Ahí vamos a conectar la primera ¿Vale? Ánodo Vamos a conectar la primera resistencia Y después Vamos a bajar el cablecito de acá Hasta el positivo Porque el ánodo es positivo Le ponemos un color rojo Para indicar que es positivo Entonces movemos este Donde dice ánodo Resistencia Y cablecito rojo Listo Hasta acá Ya 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 Muy bien Y aquí en la patita Que tenemos acá En esta que dice cátodo La vamos a mandar a negativo ¿Sale? La vamos a mandar a negativo Entonces esta de acá abajo La vamos a mandar acá Y le vamos a poner color negro Ahí está Esta patita La estamos mandando a negativo Ok Pero nos hace falta Otra resistencia Y esa resistencia También la vamos a girar Le vamos a poner 330 Y le vamos a poner en ohms Y ya nos queda otra vez Una igualita a la anterior ¿Sale? Y esa la vamos a poner Fíjense bien Esta la vamos a poner aquí De esta manera Así como está Entra en la parte positiva De nuestro LED azul Va a quedar una patita De la resistencia Y la otra va a quedar Justamente A la parte donde está el cátodo ¿Sale? De la otra resistencia Ok Así de esta manera Si ya tienen algo similar a esto Si ya tienen algo similar a esto Ahora Van a ustedes agarrar La patita 3 Fíjense bien Del 555 Este 555 Váramos a ubicar La patita 3 1 2 Y 3 El que dice sal Sal de salida ¿Sale? El que dice sal de salida Y vamos a conectar Desde aquí Desde aquí Hasta la patita Que tenemos de acá Donde se une Las dos resistencias Donde están conectadas Aquí donde se une Esta resistencia Con esta patita ¿Sale? Ahí está Véanlo Para que se den cuenta La salida Va desde este punto Hasta el punto De acá Donde está el cátodo De la led rojo Ya queda Más o menos así No sé profe ¿Ya me escuchan? Sí les escucho Lo escucho Sí profe Pero a mí No me parece Sus resistencias Igual que a usted No ¿Por qué? ¿Cuál es el número De las resistencias? 330 330 La resistencia Son 330 Ojo No 300 Los 330 ¿Sale? 330 Ahí está 330 Y aquí le van a mover Le van a mover Donde esté nada más El simbolito este de ohm Ahí ¿Sale? Ya va a quedar algo así Como Tiene Profe Yo no puedo Este Moverlo así Como se movió La salida ¿Por qué? Le vas a dar clic aquí Aquí le vas a dar clic Y ya lo mueves Para acá Mira le voy a borrar Y lo voy a poner Es que me aparece La línea recta Ahí está Así te debe salir Mira Puedes mover aquí Y ya lo mueves acá Y ya queda ¿Sale? Por una extraña razón Profe Le doy a iniciar Le doy a iniciar Simulación Y no pasa nada No Porque falta Falta Todavía nos falta Todavía nos falta ¿Ya tienen esto? Para que haga la otra parte Ahí lo tengo No espere Ustedes me dicen Yo ya lo tengo todo Profe Muy bien Muy bien Muy bien Yo ya lo tengo Profe Le puse a iniciar Le puse a iniciar Simulación Y solo se prendió el rojo Yo no puedo Aprender ni uno Ok Calma Calma Todavía falta Falta todavía Para que esto funcione Falta Nos faltan dos pasitos Muy fáciles ¿Vale? El otro paso Vamos a agregar Otra resistencia más Vamos a agregar Otra resistencia más Bueno Vamos a agregar Dos resistencias Las resistencias Que vamos a agregar Fíjense bien La resistencia Que vamos a agregar Tiene un valor De 100 Kilo ohms Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a agregar Otra resistencia por acá Miren Voy a ponerlo Más o menos acá Le vamos a dar vuelta Vamos a girar Y acá arribita Le ponemos 100 De una vez Así como está Nada más le ponemos 100 Debe de quedar Café Negro Amarillo Café Negro Amarillo Sí Pero Así me apareció Sí Bueno Y esta la vamos a mover Aquí donde inicia El cable rojo Aquí Ahí vamos a ponerlo O sea Debe estar La patita aquí Donde está el rojo Ahí debe quedar Debe quedar así ¿Sale? Debe quedar así Sí Ya lo puse Ya lo puse Si ya quedó La patita así Como está Vamos a agregar Otra resistencia Igualito Como el que hicimos acá Que debe ser 100 Lo vuelvo a poner acá Lo vuelvo a girar Le ponemos 100 Ok Y esta resistencia Ahora La vamos a poner Donde terminó la otra Ahí la ponemos Así Va a quedar así Donde terminó la primera Inicia la segunda Ya queda más o menos así Sale Ya lo puse Ya lo puse Ok Y ahora Y ahora Fíjense bien Aquí es muy fácil Aquí es muy fácil Y ahora Aquí donde terminó este Aquí donde terminó este Me voy a ir A esta línea de acá Y de acá Voy a jalarme Hasta donde termina La resistencia O sea Digamos Estamos en el pin 6 4, 5, 6 Aquí desde el 6 Hasta este punto de acá Sale Del 6 hasta este punto de acá Sale Ya lo hice Ok Eso es lo que vamos a hacer Desde aquí Desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 Conectamos hasta el último Y después Ok Y después el que sigue Es el 7 El 7 es este Que dice descarga El que dice descarga Vamos a hacerlo de acá Hasta acá Sale De acá Hasta acá Sale Desde este punto Hasta donde termina la resistencia La primera resistencia De aquí hasta donde termina La primera resistencia Ok Ya debemos de tener Algo así De donde dice descarga Ajá De donde dice descarga Hasta donde termina La primera resistencia Hasta aquí Sale Debe de quedar más o menos así Déjela así Ahí está Ahí está Se los pongo así Para que lo vean Ya Dígame si ya lo tienen así Ya Si ya lo tienen así Denle iniciar simulación Y vean Vean qué pasa Nomás se me prendió el azul Esperen Pon los dos Tienen que mover los dos Al mismo tiempo Vean cómo es el mío Miren el mío Enciende el azul Se apaga el rojo Enciende el azul Se apaga el rojo Se enciende Como una sirena Como una sirena Profe En el mío Igual se enciende uno Se enciende uno Debe encender los dos Así como está el mío Miren el mío No El mío enciende El mismo tiempo El mío enciende El mismo tiempo Debe encender uno Debe apagar el otro Debe apagar el otro Debe encender el otro No profe El mío Nomás se quedan los dos Ok Si no hace lo que está Haciendo el mío Revisen cómo lo conectaron Fíjense cómo está conectado Deben de tener algún problema Por ahí en la conexión Fíjense cómo lo conectamos Algún huequito que pusieron Se fue de más O lo pusieron en el lugar Que no era Fíjense Fíjense bien Cómo está conectado todo Si pusieron estos cables De acá Positivo Negativo con pesativo Negativo con negativo Aquí Yo no Yo no lo puse eso No hay que ponerlo Estos hay que ponerlos Profesor yo también Los puse Si no pusieron Chéquense bien las resistencias Aquí Aquí donde conectaron ¿Cuál es el que se le prende? ¿El rojo o el azul? A mí los dos A mí los dos A mí los dos al mismo tiempo Los dos al mismo tiempo Entonces quiere decir que El cable este Que está el 3 Este Chécate dónde conectaste este Este si lo conectaste bien Este ¿Cuál? Este 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 El que dice el número 3 Salida Este Fíjate si está bien conectado Profe ¿La resistencia de arriba ¿De cuánto es? 100 Es de 100 100 100 kilos ¿Sí está en el 3? Sí Sí ¿Sí lo conectaste así como está? Chécalo bien Sí Profe A mí me explotó la red roja ¿Cómo? Si explotó el LED Entonces La resistencia Es 330 ohms Chécalo si dice 330 A ver Chéquenlo bien Chéquenlo bien O sea En resistencia le pongo 330 Ajá 330 A ver Pero profe Yo tengo todo bien A mí me da Este La resistencia 330 Naranja Naranja Morado ¿Está bien? Ah no 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 Si es morado Entonces vele cambiando acá Aquí fíjate Mira Katia Vas a darle Donde está nada más El simbolito de ohm Que parece una herradura Solo a ese le tienes que dar Y tiene que quedar Naranja Naranja Café Ahí está ya ¿Ya funciona? ¿Lo mismo hago con todas? No Nada más con estas dos Estas dos nada más Estas dos deben ser iguales ¿Vale? Las otras deben tener El mismo color ¿Vale? Yair Revísalo bien Yair Porque no debe Deben Deben de funcionar Los dos Algo pusiste mal Por aquí Fíjate bien Cómo está conectado Ah sí Profe Pero es que ya no lo puedo cambiar Lo voy a tener que borrar todo No Sí lo puedes cambiar Le das click Y le das una Donatecla De tu teclado Que diga Suprimir O su PR Y lo borras O acá mira Hay una flechita Que dice Que está para atrás Tú le das click Y se borra todo Aquí Por eso es que se borraría todo Pero cuál ¿Qué te falló? ¿Dónde te falló? De donde está En vez de ponerle Del 19 al 23 A mí me salió como usted Yo me salió como usted Profe En vez de ponerle Del 19 al 23 Le puse del 19 al 22 Ah pues nada más Dale click al cablecito Dale click al cablecito Y oprimes tu tecla Donde aparece una flechita Para atrás ¿Qué te sientes? Yo me salió